¿Qué pasó, Marci? Se lo acabo de encontrar ahí tirado y todavía está respirando ese man. Ay, vida de raca, aguante, viejo Milton, aguante, parce. Aguante, aguante, aguante. Parci. ¡Aló, Tombo! Socio, véngase para acá, para el barrio ya, que encontramos a Milton, pero ya, venga, aquí hubo, parcerito. Vean, socio, esto es obra de la araña, parce. Ese man me llamó para que yo le averiguara dónde estaba Milton. Pero como este man no encontró, vea, seguro le sacó toda la información y vea cómo lo dejó, socio. Hola, que no se muera, señor. ¡Pare, esperan aquí! A ver, sí. ¿Aló? ¿Mi doc? Juan, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Encontraste a Milton? ¿Qué pasó? A la 38.50. ¡No! ¡No, carajo! Mira, es la vida de mi hija la que está de sorpeño, ¿me entiendes? Tengo derecho a saber. Sí, 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 ok. Yo sé que usted tiene derecho a saber, doc. Vea. Encontramos a Milton, pero el hombre está muy mal. Ese man le metieron una tronada que quedó en coma. Vea, doc, no se preocupe que todavía hay esperanzas. Yo estoy aquí con el Tombito Martín en la clínica a ver qué podemos hacer, bueno. ¿Tú sabes eso qué significa, Juan? Que mi hija está en manos de un asesino. Del más frío. Del más... Mira, doc, yo sé que esto no le sirve de consuelo y además le va a sonar raro, pero esto tiene su lado bueno. La araña me estaba preguntando por su hija. Por Milton. Mejor dicho, quería que yo averiguara todo. ¿Y qué? Ese man la encontró, si me entiendo. Y yo le puedo asegurar que la araña tiene a su hija, doc. Y lo mejor de todo es que también le puedo asegurar que no la va a tocar. No le va a hacer absolutamente nada, doc. Puede estar fresca. Ok, sí, sí. Mira, si sabes algo, me llamas, por favor. Por favor. Ok, gracias. Vamos, preparados, toman sus posiciones, por favor. ¿Y yo por qué te veo como tan tranquilo? Como si te hubieran quitado un peso de encima. Porque, sí, porque estoy manteniendo mi candidatura como un reto. A los secuestradores. No van a poder hacerle daño a Luisa si quisieran. Y yo sé perfectamente que no me crees, pero esto lo estoy haciendo por nuestra hija. Cinco segundos, estamos al aire, por favor. A ver, señores, todos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Buenas tardes. Los candidatos, Macías, Algarra, Benavides y yo, debatimos acerca de la posibilidad de retirar nuestras candidaturas como una protesta por el vil secuestro de que es objeto mi hija Luisa Carbonell en este momento. Pero es justamente porque queremos cambiar esta realidad vergonzosa que decidimos continuar. A nosotros nadie nos va a obligar a retirarnos. Abandonar ahora sería entregarles un mensaje nefasto a los violentos. Sería decirles que nos ganaron. Y ese no es el país que queremos entregar a nuestros hijos. Que yo quiero entregarle a Luisa. Nadie nos va a arrebatar el derecho a vivir aquí. Agradezco una a una las muestras de solidaridad de todos mis compatriotas. E invito a quienes tengan retenida a Luisa. Y les ruego que le otorguen la libertad. Porque no tienen otra salida. El clamor de este país se lo pide. Por último en nombre de todos los candidatos que están aquí conmigo los invito mañana a todos a votar a conciencia. A votar pensando en el futuro. Y a votar porque esto alguna vez tiene que cambiar. Estás loco. Estás loco, Eduardo. Gracias. Gracias.